Bienvenidos a su multiverso informativo y a la semana de la histeria colectiva. En este momento pueden encontrar cuatro videos que se subieron en nuestro canal antes que este. Si los ven, tendrán toda la información y contexto necesario para entender este video completamente. Siempre va a ser mejor tener todos los datos. Y también nos ayudan mucho a nosotros y al canal. Pero ahora sí, una historia más de la histeria colectiva. El 16 de noviembre de 1938, Gertie Watts y Mary Gledhill regresaban de su trabajo en el molino. Caminaban por la calle Old Bang Lake en la ciudad de Halifax, Inglaterra, cuando algo ocurrió. De forma inesperada fueron atacadas por un hombre que cargaba un mazo y tenía hebillas muy brillantes en sus zapatos. Gertie y Mary corrieron por sus vidas a una casa cercana. Sangre borotaba de sus cabezas y las heridas parecían ser causadas por un cuchillo. Cuando dieron su testimonio a la policía pudieron ver que las mujeres en efecto estaban muy alteradas y al poco tiempo los medios de comunicación empezaron a propagar la noticia. Cinco días después, una tercer sobreviviente, Mary Sutcliffe, también fue atacada mientras regresaba del trabajo de la fábrica de McIntosh. Pudo reparar el ataque y su muñeca había sido cortada por un cuchillo. La policía tomó su testimonio, pero no hubo evidencia recolectada. Los periódicos locales le dieron un nombre a este extraño hombre, The Halifax Slasher. Para este punto el pánico comenzó. Las mujeres dejaron de salir de noche y se crearon grupos de vigilantes que patrullaban las calles y si veían a alguien que les parecía extraño, lo golpeaban. A pesar de los esfuerzos, nunca se encontró al atacante. El 24 de noviembre de Halifax Slasher volvería a atacar esta vez a Clayton Aspinall, la primer víctima masculina. Una vez más, no había evidencia. Luego, otro hombre llamado Percy Warrington también fue atacado y una vez más, cero pruebas. El periódico local, el Halifax Courier, ofreció una recompensa si se encontraba al atacante y rápidamente grandes grupos de vigilantes salieron a la calle. Mientras se hacían rondas, una mujer llamada Hilda Lodge también fue atacada. Al poco tiempo, la multitud pasó toda su atención a un solo hombre. Su nombre era Clifford Edwards, que había salido a ayudar, pero por alguna razón todos creían que él era el asesino y la policía tuvo que escoltarlo ya que querían lincharlo. El 27 de noviembre, Beatrice Sorrell denunció otro ataque. Una vez más, había dicho que había sido atacada por un cuchillo justo en la manga y cuando la vieron tenía arañazos, pero una vez más no pudieron encontrar más evidencia. Esa noche se produjeron otras tres agresiones similares. La investigación parecía estar estancada, no había evidencia. La descripción del atacante siempre estaba cambiando y los disturbios ya eran demasiados. Dos agentes del Scotland Yard, la Policía Metropolitana de Londres, tuvieron que ir a ayudarlos y empezaron por recabar toda la información que tenía y checar los testimonios de las víctimas. Y así los interrogatorios comenzaron. Dos, tres, cuatro. Algunas fuentes dicen que Percy Waddington fue el primero en romperse, pero la mayoría llegan a un consenso que en realidad fue Beatrice Sorrell. De ahí muchas de las víctimas también empezaron a sacar la sopa. Beatrice dijo que se había cortado a sí misma por peleas que tenía con su esposo, que se encontraba de mal humor y después de ver el periódico decidió hacerlo. Después, Hilda Lodge también confesó que ella también se había hecho sus propias heridas y que esta era su oportunidad para entrar al mundo de la publicidad y empezar una nueva profesión. Por supuesto. Al final, solo tres de las doce víctimas mantuvieron que sí habían sido atacadas por alguien. Ciudades cercanas a Halifax, como Londres, también empezaron a reportar ataques, pero en cuanto confesaron, The Halifax Courier publicó lo siguiente. Sigue adelante Halifax, el susto ha terminado. Nunca hubo, ni es probable que haya, ningún peligro para el público en general. Cinco de las víctimas fueron acusadas de ofensas menores por el evento y cuatro de ellas fueron enviadas a prisión, así dando fin a la historia. Exploradores, mañana concluimos con la semana de la histeria colectiva. Y subiremos un video más con el caso más notorio de este fenómeno. Exploradores, si disfrutaron del video o aprendieron algo, please dejen un like. O mejor aún, ayúdenos compartiendo o con una suscripción.